Nosotros continuamos aquí en este espacio de Ser para Todos. De a poquito van aumentando o aumentando lo que es el sonido de los bombos aquí en la puerta de este espacio. Pero nosotros nos encontramos con Soledad Villagra, justamente candidata concejal de aquí en la capital de la provincia de Chaco. Soledad, buenas noches, con números que van avanzando a medida que va pasando la tarde y cada vez más favorables hacia el Ser. Así es chicos, buenas tardes o buenas noches. La verdad que estamos acá, estoy viendo en pantalla igual un poquito los números y la verdad que sí. Así que estamos a la espira del, no sé si definitivo, pero un poquito más avanzada la noche como para poder decir Gustavo Intendente. En experiencias electorales, en experiencias de diferentes cargos obviamente en la gestión pública. Estos resultados para la ciudad de Resistencia son realmente muy importantes teniendo en cuenta, bueno, por ahí resultados a priori o en otras elecciones que se venían dando adversos para el PJ inclusive, ¿no? Así es, así que la verdad que hay que ser un poco prudentes, pero pasar de las obras y viendo también tenemos que ver el tema de la cantidad de votantes, que no fue lo que se esperaba, pero yo creo que la gente también, el ciudadano está cansado un poquito al ser la tercera elección, digamos. Pero bueno, circuito 15, algunos circuitos que fueron bastantes atípicos en su momento que gana el PJ, hoy por hoy está llevando a la delantera Gustavo, así que la verdad que ya con ganas de festejar, pero esperando no solo que baje Gustavo, sino también avanzar un poquito más en el escrutinio de las urnas. ¿Qué números están llegando desde el centro de la capital, Soledad? ¿Qué número de votantes o qué número en qué...? En cuanto a porcentaje de votos para el CER? Mirá, yo creo, por lo que vi en planillas, digamos, el 44%, pero la verdad que no te puedo decir, porque nos trajeron, estuvimos toda la tarde laburando, yo estuve en circuito 15, hubo un 68% de votantes, de los cuales hoy por hoy el circuito 15 ha ganado, digamos, Gustavo, terminaban las cuatro escuelas que estuvieron participando, pero darte un número fijo, la verdad que no me arriesgo, digamos. Soledad, dadas las circunstancias en las cuales se va desarrollando el día de hoy y esta tarde, ¿se espera un consejo ya para lo que es la próxima gestión de diversos colores, muy variado y muy parejo? Sí, va a estar variado, o sea, Gustavo en cabeza, no sé cuántos consejales vamos a hacer, lo que de ser, digamos, pero yo creo que va a haber un mix importante para trabajo. Igualmente, Gustavo, desde la presidencia, estos tres años y medio, puedo trabajar en conjunto con radicales y con cualquier, o sea, con otros partidos, otros apolíticos no tanto, así que yo creo que no va a haber diferencia con respecto a eso. El trabajo va a seguir siendo el mismo, nada más que la cabeza va a cambiar y tenemos un presidente del consejo también con otro acting que la vara es altísima porque llegar a lo que hizo Gustavo estos tres años y medio va a costar, pero lo vamos a intentar. ¿Es inminente la bajada de Gustavo de Soledad? Sí, sí, sí. ¿Los próximos minutos? Sí, creo que sí, estamos esperando, estamos llegando a algunos candidatos, así que yo creo que una vez que estemos seis o siete los candidatos va a bajar, va a esperar un poquito más de tiempo, creo. Muchas gracias, Soledad, muy amable. Gracias.